El restaurante Gemelos está haciendo un llamado para a todos los clientes, a todos los que prefieren este lugar le está ofreciendo una disculpa porque por trabajos al interior el lunes 27, ayer se lo decíamos y el día de hoy martes 28 va a estar cerrado, se están realizando mejoras al establecimiento es lo que ayer le decíamos, están adecuando el lugar, ya sabe vienen las vacaciones y el restaurante pues innovando para toda su clientela les ofrece mil disculpas porque por esta razón no estará abierto, bueno ayer y el día de hoy, de favor, de favor solamente ayer y hoy con motivo de la remodelación, tiene las puertas cerradas pero ya el día de mañana estará abriendo para todos ustedes así es que el restaurante Gemelos les ofrece disculpas, no tiene servicio debido a estos trabajos de rehabilitación y remodelación del restaurante